A ver, otro tema que es polémico, porque el ministro de justicia ha dado por concluida la polémica de convocar o no a los obispos de Bolivia que mediaron en la pacificación de noviembre de 2019. En ningún momento los obispos debieron ser convocados. Bueno, el ministro de justicia no es la instancia competente para cerrar este caso. El ministro de justicia, Iván Lima, dio por cerrado la investigación o la convocatoria a los obispos por la crisis del año 2019. Sin embargo, desde la procuraduría insistirán en que ellos declaren por la reunión en la Universidad Católica Boliviana en el proceso de pacificación del país. ¿Qué es lo que señalan oficialistas y opositores en la asamblea legislativa? En ningún momento los obispos debieron ser convocados, ni siquiera nombrados. Por muchas décadas la opción de la Iglesia Católica ha sido la de intervenir siempre para pacificar el país. Y el 2019, si no había una pacificación como la que se ha dado con la intervención de los obispos, pues de repente hasta el momento estaríamos en una guerra civil. Entonces, el ministro Lima ya ha desistido de su posición, no es lo que entiendo, pero el procurador parece que sigue alguna línea, alguna instrucción política desde otro lado, que de repente no es el del gobierno, y bueno, sigue con esta persecución política. Son las autoridades de las instancias judiciales quienes tienen que prever si se cierra este caso o no se ve, si se cierra este caso, siempre valorando los suficientes elementos probatorios o si se amplía la investigación a otras personas o a otros autores, coautores, no es instancia quien defina o decida el Ministerio de Justicia, el órgano judicial quien tiene que prever esto y en coordinación con el Ministerio Público. Si el procurador ha pedido la ampliación, todo ello debe ser porque existen más elementos probatorios o más indicios que investigar. Y nosotros apoyamos esa noción que no se puede cerrar estos procesos todo porque una autoridad lo diga o un ministro que no tiene la autoridad.